Ayer fue Día Internacional del Migrante y activistas y defensores de derechos humanos se manifestaron con cruces en Tapachula, fronteriza con Guatemala, para protestar por los abusos que sufren los migrantes centroamericanos a su paso por nuestro país. Acaban de agarrar otro camión repleto este fin de semana de hondureños y guatemaltecos. Bueno, que la frontera es... Porosa. Cero vigilancia. Desgraciadamente, a pesar de todas las recomendaciones de que muchas mujeres de diferentes estratos sociales han hablado y han platicado su experiencia, no hacemos caso o ignoramos o pensamos que a nosotras no nos va a tocar. Pues, ¿qué creen? Le tocó a una exreina de belleza de 28 años, madre de una chiquita de dos años y medio y que muere de cáncer de mamá. Un cáncer de mamá tan agresivo que en año y medio la llevó al deceso. ¿Qué edad tiene? 28. Al fallecer. Sí. Sí, fue reina de belleza en el año 2000 y en 2010 le descubren su cáncer después de que nació su hija. Descubren que tiene cáncer en el seno. Se somete a quimioterapia, al parecer había respondido bien al tratamiento, pero después tuvo que viajar incluso a Estados Unidos para ser atendida y el sábado murió en un hospital de Houston en Estados Unidos y deja a su chiquita de dos años y medio y ella pierde la vida a causa del cáncer a los 28 años de edad. La maestra Adelita no dijo el nombre de la modelo que falleció de cáncer o quizá no lo alcancé a oír, pero por favor, ¿pueden repetir el nombre de la persona que murió? Eva Ekbal, es que por el nombre es venezolana y falleció en Houston en Estados Unidos, pero es que por el nombre prácticamente no la conocemos. Pero es que lo sorprendente no es de dónde ni cómo, sino su juventud y que siendo modelo de belleza, a una edad tan temprana sea atacada por esta ponzoña. Pero bueno, se llamaba Eva. ¿De qué edad? ¡28 años! Ya saben que desde el viernes pasado subieron el peaje en las casetas, nada más que en esta ocasión solo pusieron el nuevo precio con un cartoncito sobrepuesto y no en su pantalla de luces. Muy sospechoso eso. Mira, el último gasolinazo del año el 10 de diciembre. Gracias. Hasta luego. Y antes de que entre en vigor el aumento de 2 pesos 63 centavos el salario mínimo, ya hubo aumento en los precios de productos de canasta básica, frijol, jitomate, y eso, las cuotas de las carreteras. Que menciona aquí esa llamada. 19 y 20 pesos el kilo de huevo en centrales de abasto. Pero en algunos puntos del país rebasa los 23 pesos. Y así podríamos ir hablando del frijol, que veto a saber cómo llegue más adelante por la sequía, la tortilla, que no escapa de esta ola de aumentos. En Querétaro se estaba reportando a 1.20 y pasó a 13.20 en promedio en algunos puntos. Murió una de las llameses chilenas. Trataron de separarlas y lo lograron, pero pues una no sobrevivió. El deceso de una en la unidad de cuidados intensivos, donde su hermanita continúa batallando por su vida. Murió por falla orgánica múltiple. Eran bebés de 10 meses, siempre estuvieron en peligro de muerte tras la operación del pasado martes que separó su tórax, abdomen y pelvis. Pero una corría un riesgo mayor debido a problemas cardíacos. La extensión profundidad de la cirugía afecta a todos esos órganos. Pues fracasaron. Ahora la niña sobreviviente ha presentado problemas, pero están conscientes de que se hizo todo el esfuerzo posible y que tratarán de que la chiquilla sobreviviente salga adelante. ¿Y en estos casos no hay ese factor del sobreviviente del que se siente culpable? Pues no, yo creo que no, son muy pequeñas. No, a menos de que en casa todo el tiempo le estén recordando que su hermana falleció y que ella tuvo la culpa, o como le decía la mamá de Elvis a Elvis, tú le robaste el oxígeno a tu hermano. No, yo creo que no no hay también. No, yo creo que no se esperaba que se encuentro